Esta avenida es la llamada Camino Viejo a Tezistán. Ahora, el crecimiento urbano la ha convertido en una vialidad más de la ciudad. Desafortunadamente, existe un crucero peligroso que está justo en medio de dos semáforos, por lo que los autos pasan a velocidad considerable. Por aquí hay negocios y establecimientos donde los peatones tienen que cruzar. Por la de Camino Viejo, cruzando, hace falta un tope. Hay un tope de lado, de la parte de enfrente, pero de este lado no. Entonces, para cruzar está muy, muy peligroso. Yo que diario cruzo con mis niños, los carros le echan uno encima, no respetan. Ha habido muchos accidentes por lo mismo, de que todos los carros quieren avanzar al mismo tiempo. Y la verdad, sí estamos muy peligrosos. Yo les pido, si pueden apoyarnos, que pongan un tope, ya que pues semáforo yo creo que es un poquito más complicado. Pero sí está muy, muy peligroso el tema de los carros. Solo ese pequeño tope colocado por los vecinos, hace que los autos que circulan de sur a norte, se detengan un poco para dejar cruzar a los peatones. Las esquinas fueron acondicionadas bajo la nueva modalidad de urbanización de los gobiernos municipales. Pero el crucero sigue siendo inseguro. No hay señalamientos, le digo, como al no haber señalamientos, todos los carros quieren avanzar al mismo tiempo y está muy, muy peligroso, la verdad. Uno tiene que, ahora sí que persinarse para poder cruzar y que todo salga bien, porque sí nos respeta. Por fortuna, hasta el momento, no se han registrado atropellamientos, pero sí accidentes. Así que esta preocupada vecina, quien lo cruza a diario con sus hijos, hace un llamado a la autoridad municipal para evitar algún infortunio que lamentar. He visto choques, de hecho le ha tocado a vecinos que han sufrido choques. Como tal, ya algo más grave no he sabido. Espero en Dios no pase. Ojalá y tomen cartas en el asunto pronto, antes de que pase algo más grave. Es el camino viejo a Tezistán, en su cruce con la calle Atotonilco, en la colonia Nuevo México Sur, en Zapopan. Lugar al que acudimos con gusto, esperando que los servidores públicos le brinden soluciones a estos vecinos. Las imágenes están a cargo de Caín González, reportó para Indirecto, Iván de León Meléndrez. Te invitamos a que te suscribas al canal, hagamos comunidad, dale clic en la campanita y no te pierdas ninguna de estas historias.